Hoy le vamos a estar dando al WRC amigo, al FIA World Rail Champions Vamos a estar ahí dándole unas carreritas Nice God Así que, nada, vamos a eso, copa A ver primero hay que ver si funciona el volante, si no Funciona Remolino, linda forma de arrancar la cocha de su madre Amigo, yo soy el que tiene más vergüenza acá, boludo, estoy en mi casa y todo me ven con casco sentado en la compu Este es puro manual, gente, puro manual, puro manual Le voy a bajar el volumen al micrófono por las dudas Ahí, ahí vamos Ahí va, ahí va No vamos, no vamos, no vamos Vamos Vamos, vamos Pero la puta que te parió, che No veo el mapa yo Uy, 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 no pasa nada, mirá, como nuevo Como nuevo, como nuevo Como nuevo está, mirá, mirá, mirá Vamos re bien, vamos re bien, vamos re bien No pasa nada, una caída no derrota No pasa nada, no pasa nada Vamos, vamos, vamos Mierda, che, mierda, mierda, mierda Echale puto Vamos, güey, vamos No hay que avanzar en segunda, gente, hay que avanzar en primera No sé si le estoy gritando o qué Pero por las dudas Opa, opa, opa Vuelta en B Me dejó corto camino Increíble Bájale, bájale el cambio Bájale el cambio, bájale el cambio Mierda, amigo Poner cambio y pasar de marcha Es re complicado en este jueguito Oh, 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 oh Oh, amigo, ese es de rap Papá, ¿de dónde salí? Vamos, vamos No, 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 no Lo que estoy jugando, amigo ¿Qué me pasa hoy? No tiene sentido lo que estoy jugando, amigo Boludo, me caía a los pedazos hoy Uy, uy, todo por mirar el chat Vamos, güey Ah, mierda, pará, que me choqué, boludo No, el auto está hecho acá ya, boludo Pero la puta madre, boludo Vamos bien, vamos bien Oh, shit Oh, ah, ah Ah, mierda No gira cuando tiene que... No, amigo ¿Qué pasa, compa? Te llenaste de miedo, ¿eh? Vamos, vamos Vamos, vamos, que la ganamos Vamos, vamos, que la ganamos No, no, no En el barranco no lo vi, amigo Me quedé en la nada Oh, shit No Ah Dale, guardiaos Caminá, pues Digo, mové Chau, auto Está como nuevo, gato ¿Qué decir? Un choquecito nomás tiene Esto va a una concesionaria Puma, te lo compran como nuevo La verdad fue una carrera bastante difícil No lo voy a negar, gente Hubo ahí un tema en curva, en contracurva Pero Se solucionó Hubo buen equipo, la verdad Ve, mirá Ese está jugando re mal Y nada Esperamos que la próxima carrera podamos mejorar el tiempo Pero nada, compa Estuvimos re piola Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, 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 ha